¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom Hearts Beat by Sleep Bueno, Breath by Sleep Bueno, pues en el último capítulo lo que hicimos fue empezar el juego, la introducción y todo Y pues ya, gracias a un suscriptor llamado SC7, un saludo Bueno, pues vamos a continuar la serie Me pidió que eligiera a Ventus, así que a Ventus le voy a elegir Luego en la serie imagino que continuaré cuando termine la de Ventus con Terra y luego con Aqua Así que nada, en vivo hace inquieto este joven en grande la llave espada de forma peculiar, aunque hábil Pues aquí le tenemos ¿Quieres controlarlo? Sí Pues nada Aquí le tenemos ¿Y este quién es? ¿Un samurái? ¿Eh? Así que son maestros los dos. Vaya, vaya, ¿qué es eso? ¿Os ves de luz? ¿Ven? ¿Ese qué hace? ¿Lo se ha transformado en la oscuridad? ¿En serio? Ah, pues nada. ¡Ven! ¡Ventus! No te preocupes conmigo. ¡Vale, pues me da que vamos a tener que luchar! ¡Ven! ¡Estas en peligro aquí! ¡Va a esperar en tu habitación! ¡No, no! ¡Estoy bien en todos los hombres! ¡Estoy bien en todo esto! ¡Veo a ver a ustedes dos que se convierten maestros! ¡No me voy a perderlo ahora! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Está bien, Fanny! Muy bien, pues vamos a empezar. Esferas de luz descontroladas. ¡Vamos allá! Bueno, aquí tenemos a los personajes como de compañeros. ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Vamos allá! Bueno... ...eh... ...no es muy difícil, que digamos, la verdad... ¡Ah! Y por cierto, ya me acostumbrado a los controles... ...y estoy ya bastante bien. Ahí está. Y damos a los dos. Ah, bueno, también podemos hacer el tiro mortífero. A ver. No. A ver, que he fallado ahí. A ver, que he salvo ahí. Ah. Vale, vitalidad máxima. Y aprendes exacerbación. Genial. A ver. Usa los comandos con... Vale, vale. Vale, sí que exacerbación es un comando. Tiene buena pinta. Vale, parece que hay un nuevo ejercicio. Ahora, Terra y Aqua. Los dos de vosotros enfrentarán a los otros en contacto. Recuerda. No hay ganadores. Solo verdad. Porque cuando los poderes iguales se desplazan, su naturaleza se revela. ¡Empece! Vaya, vaya. ¿Qué maldad? ¡Ey! Eso es oscuridad. Vaya, vaya. Me da que este maestro es bastante malo, ¿eh? Veamos. ¿Cómo? Ah, claro. Sí, es normal. Pero siempre hay una próxima vez. Eso es todo. Aqua, como nuestro nuevo maestro de Keyblade, estás encendido a un cierto conocimiento. Por favor, espérate aquí para más instrucciones. ¡Vaya, vaya! Terra, me siento desculpada. La oscuridad. ¿De dónde se ven? Yo creo que tiene algo que ver el maestro. Xehanort, se llamaba. ¿Qué? ¿Cómo aventuras? ¿Y ese? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es ese? Vaya, vaya. Este sí que tiene más pinta de malo. Así que sí que es malo. El maestro se llama Aort. Parece el artesano. Ah, es de Terra. ¿Se la ha robado? ¿Se la ha robado? ¿Se la ha robado a Terra de nuevo? ¿Qué? ¡Ese es real! ¡Puedes ver a Terra en cualquier momento que quieras! ¿Cómo? ¿Qué dice? Como ahora mismo, él te deja detrás. Y a la vez que te encuentras, serás una persona diferente. Oye, ¿y cómo se ven tanto esto? No sabes lo primero sobre Terra. Me y él siempre serán un equipo. ¿Están tratando de elegir un lucho o qué? Lo mejor de todo es que usted entra a su casa como si nada. Y no dice nada. Nunca sabes la verdad, sin que te vayas a buscarlo a ti mismo. Vamos, ¿qué podrías saber? Cuando estás aquí, mirando nada más lo que está en tu pequeño mundo. Aquí está recordando a todo. Si Terra es bastante majo, hombre. No tiene pinta de ser malo. ¡Terra! ¡Terra! ¡No se ve! Ah, pues sí, parece que se va. ¿Y cómo se va a ir? ¿Eh? ¿Y eso? ¡Hostias! ¡Pedazo de armadura! ¡Cómo mola! ¡Guau! Le acabo de espacios con la llave espada y todo. Como una nave. ¡Guau! Me he quedado como Ventu, era igual. Venga, Ventu, usad tú lo mismo. Y lo hace muy bien. Yo creo que ni sabía cómo se usaba eso, ¿eh? Hostia, pues la de Ventu también mola bastante, ¿eh? Ahí tiene cuernos y todo. Intenta hacer lo mismo que Terra. Ahí lo hace. Su nave mola más. Ey, parece un skate. Ahí está Aqua. Y Aqua ahora es la maestra y se queda solita ahí. Vale. Ahora puedes conectarte a través del Nexo D con Aqua. Vale. Nexo Dimensional. Vale. 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 Muy bien. Y con Terra también, ¿vale? Carta de Xehanort. Carta enviada por Xehanort al maestro Eracus. Así que así se llama el maestro. Vale, pues ya puedes jugar el tablero de tierra de partida. ¿Tablero? No tengo ni idea. Bueno, se ha aparecido un nuevo mundo. Vamos a ver. Pues yo creo que ya hemos terminado este mundo, así que ya lo voy a dejar el capítulo por aquí. Vale, parece que aquí hay más mundos. Vale. Y esto... Busque los enanitos. Vale. Y aquí se puede hacer... Skate. No, no creo. No, no se puede. Eh, aquí hay más sitios. Vale. Pues nada, chicos. Siento que el capítulo haya sido... Medianamente corto, pero... Bueno, voy a ir por mundo, creo. Y así está bien. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Nos vemos.